Hola a todos, bienvenidos a otro video y aquí hablaremos sobre algo muy bueno que ha pasado en nuestro fútbol y en nuestra selección. Berhalter es despidido como director técnico de los Estados Unidos. Entonces, vámonos, no gastemos ningún tiempo, vámonos con este video. Esto es algo muy importante porque finalmente desfidimos a este payaso, finalmente desfidimos a este malísimo director técnico. Pero ya lo confirmaron ayer de que Berhalter fue despidido como nuestro director técnico. Entonces, vámonos con este video. Pero antes de que hablemos sobre su tiempo como director técnico, quiero decirles que por favor le den like y que por favor se suscriban al canal para que nunca más se pierda en otro video. Entonces, vámonos con este video. Berhalter finalmente despidido. Berhalter primero lo contratamos en 2019, él llegó a una final de la Copa de Oro en su primer torneo, la pierde contra México, que luego gana la National League y gana la Copa de Oro. Pues al menos las pudo ganar, pero si lo voy a hacer más con ustedes jugamos muy mal. Jugamos muy mal esos dos torneos y tuvimos mucha suerte. Y luego en las eliminatorias apenas podíamos clasificar, fuimos empatados con Costa Rica, pero pasamos por diferencia de goles. Por la clasificación de que no requiere que tú juegas el respetaje. Y luego, ¿qué pasó en el Mundial? Tuvimos mucha suerte en el Mundial, voy a ser muy bien así con ustedes. Empatamos el primer partido contra Gales. Estuvimos ganando el partido, pero luego Berhalter decide jugar defensivamente contra una selección tan poderosa, seguramente tan poderosa como Gales. Decidimos jugar muy defensivos. Empatamos el partido contra Gales. Y luego en el partido, luego empezamos contra Inglaterra, jugamos decente en ese partido. Y luego contra Irán, apenas pudimos ganarles 1 a 0. Luego en el partido contra Holanda, ¿qué pasó? Su táctica y su mal planteamiento fue expuesto contra Holanda. Luis Van Gaal dijo que estaban enfrentando una selección con jugadores que tienen talento, pero son muy mal dirigidos y están planteados muy malos. Y pues, ¿qué pasó? Eso se vio durante el partido. Nosotros, digamos, en algunos momentos, pero Holanda, pues, tuvo muy buen planteamiento para ese partido. Tuvo muy buen... Luis Van Gaal los planteó muy bien. Jugaron al contraataque. ¿Y qué pasó? Nosotros perdimos el partido. Aunque tuvimos mayoría de la posición, pues, Berhalter no sé. Berhalter es siempre lo que dice en el partido contra Canadá, en las eliminatorias donde nosotros perdimos 2 a 0. En Canadá, perdimos 2 a 0 ese partido. Nosotros dominamos la posición, pero no pudimos hacer nada con él. Y él dice que fue una actuación dominante en una derrota de 2 a 0. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que reaccione? Él, literalmente, él es alguien ciego. Y fuimos a la selección en el mundial que estaba cruzando más el balón. Y, pues, aunque eso se puede verse como una muy buena estadística, pues, no tuvimos a nadie para a quién cruzarle. Y estábamos cruzándole los balones todos a Jesús Ferreira, alguien que mide como 5 pies y 9 pulgadas. Yo no sé qué tanto esos son metros, pero es alguien que es muy bajito, Jesús Ferreira. Y, pues, no servía de nada que estábamos cruzando el balón y cruzando el balón. Si no hay nadie a quien pueda rematar. Y, pues, ¿qué pasó después? Tuvo un problema con el mamá de Río Reina. Y luego fue despidido por el momento. Y luego los deciden regresar en el contra... Lo confirmaron en el partido de semifinal de la National League contra México. Pero no regresó hasta, creo que hasta septiembre. Creo que fue lo que fue. Septiembre, agosto. Yo no me recuerdo, pero lo regresaron. Fue dos partidos muy sencillos. Los gana, pues, bien. Luego contra Alemania. Estamos empatados 1-1. Decide quitar a Río Reina. Decide usar otra vez su 4-3-3. Perdimos el partido 3-1. Luego contra Jamaica en la National League. Tuvo mucha suerte. Tuvo demasiada suerte. Que nosotros pudimos meter un gol al último minuto. Que fue un autogol. Que tuvimos mucha suerte en ese partido. Y, pues, ¿qué pasó después? Ganamos la National League. Luego en el partido amistoso contra Colombia. Pues luego se vio que no sabe plantear bien los partidos. Y, pues, y no. Y también es aún peor en saber cómo adaptarse durante el partido. Y perdimos 5-1. Luego en la Copa América. Jugamos un partido muy aburrido contra Bolivia. Luego fue totalmente una catástrofe contra Panamá. Luego contra Uruguay. Decidió tratar de empatar el partido. Decidió. Él dijo a sus jugadores que estábamos empatados 1-1. Y luego qué pasó después. En unos minutos después. Estábamos perdiendo el partido 1-0. Panamá termina ganando su partido 3-1. Y nosotros estamos eliminados de la Copa América en la etapa de grupos. Hay muchos de qué puedo decir sobre sus dos ciclos como director técnico. Pero sí, algo que puedo decirles es de que, aunque muchos pueden decir que es el técnico más ganador. De que es el técnico que haya ganado más títulos. Pero cuando tienes la selección con mejor talento que hemos tenido en años. Pues es lo mínimo que puedas hacer. Y en los partidos importantes. Él se comprobó muy bien de que él no sabe cómo plantear para los partidos que sí importan. Y pues es lo que pasó. Hay muchos rumores de que la federación ya está tratando de contactar a Jurgen Klopp. Si podemos agarrar a Klopp sería muy ideal. Aunque Klopp tiene sus sistemas. Alguien que sí sabe adaptarse durante los partidos. Es alguien que tiene una mente de fútbol muy buena a Jurgen Klopp. Jurgen Klopp es uno de los mejores entrenadores del planeta por una razón. Y si lo podemos agarrar sería muy bien. Sería muy espectacular. Ojalá que Jurgen Klopp pueda llegar al mando de nuestra selección. Para que finalmente podamos tener a un director técnico. Que sabe cómo sacar lo máximo de este grupo. Entonces todo lo que quieres decirles. Entonces gracias a todos por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.